si puedes ver mi pantalla si se ve perfecto vamos a hacer esto porque sé que muchos ya quieren ver que si se ganaron o no entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 participantes vamos a hacer 4 sorteos el día de hoy esta primera carrera el que gane le vamos a comprar una propiedad por 15 mil upex arriba del precio mint y esa propiedad no tiene que pasar de los 5 mil upex así es que si pues a 4 mil upex le vamos a mandar la oferta por 19 mil upex está bueno está muy bueno este este evento vamos a ver ok para que no se escuche mucho la musiquita fullscreen vamos a hacer el chavo vamos a ver es un premio de 15 mil upex para los visitantes que llegaron a nivel a plunder y participaron en el evento subieron imagen cuando subieron con ayuda de las visitas y mil gracias a los miembros que ayudaron a estos nuevos miembros al barrio para lograr llegar a nivel visitante muchísima suerte vamos a darle a ver quién va a estar por aquí tenemos a botageno en primer lugar en segundo pero normalmente los últimos 75 segundos los que vienen desde atrás ganan normalmente los que nos siguen primero jorge ahí viene jorge betapro betapro o jorge quien va a dar el saltote al último quien va a ser beta no viene metzu quien sigue carlos lgp quedan tres segundos ahí viene matiche desde atrás y felicidades hermano acabas de ganar 15 mil upex y te vamos a comprar una propiedad al ratito te mandamos mensaje para que nos digas qué propiedad nos puedes dar para que te mandemos esa oferta bien quitamos aquí el sonidito es el primero lo que vamos a hacer para la segunda matiche y lo vamos a quitar de aquí solamente puede ganar una vez ahora quedan ocho miembros esta es de las bolitas muy bien por qué no está a ver esperen aquí está ya con razón quitamos esto le ponemos en 7 aquí volvemos esto esta se me olvidó cuál es el premio entonces el ganador va a recibir una oferta por una propiedad le vamos a mandar una oferta por 12 mil upex lo que conviene mandar tener una propiedad con menos valor verdad sí si compré una por 3 mil upex así le y me dan 12 mil le pueden sacar una ganancia de 9 mil upex menos los los fees que tenemos que pagarle a los de aplan como siempre ok vamos a darle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le damos ahí van en sus globitos sus balones trincando tenemos a Ivo Pupo Samurai Samurai se emocionó cuando dijimos que venía a Tokio viene Beta Pro no Metsu Metsuts Metsuts algo así dice Metsuts Beta Pro quien va a llegar desde atrás quedan 10 segundos alguien llegará desde atrás no Samurai oh dice dice no Tuan Tuan creo que Tuan va a ganar tiene unos saltotes que se echó Tuan felicidades Tuan acabas de ser el segundo ganador tenemos Mati Jedi Tuan te vamos a mandar una oferta por 12 mil upex el que sigue es le vamos a mandar una oferta de 9 mil upex por una de sus propiedades quitamos a Tuan le quitamos a ver Mati Jedi verdad Mati Jedi Tuan perfecto aquí está se va a hacer unos caballitos le ponemos el fullscreen le quitamos acá le bajamos esto vamos a ver se han puesto mensajes en la plaza mayor o no ya se unieron más oh Mati Jedi ya viste que ganaste ese hermano bien vamos a darle esta es por una oferta de 9 mil upex por una de sus propiedades así es que le damos ahí va Samurai Wonder Kid Beta Pro dice Jorge o será DICE de dado en inglés tal vez Beta Pro ¿quién es? ¿quién es? quedan 20 segundos Wonder Kid no Samurai Jorge ¿quién es? ¿quién es? quedan 5 ¿quién es desde atrás? Samurai oh será el ganador será el ganador sí Samurai que acaba de ganar los querimos 9 mil upex la oferta por 9 mil upex y viene el último sorteo carrera que van a hacer por 7 mil upex una oferta por una propiedad por 7 mil upex ok entonces quitamos vamos a cambiar Tuan ganó Maticheida ganaste Samurai acaba de ganar ¿verdad? nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 empezamos con 9 Samurai Tuan Maticheida perfecto esta que dijimos es por una oferta de 7 mil upex a una de sus propiedades vamos a ver ponemos el full sprint para que no nos quedemos sordos ok felicidades el último ganador y vamos a ver quién es quien me agarra esa pelotita primero ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? me gusta que cada perrito tiene una una carita diferente esos de las lenguitas tan chistosos a ver ¿quién será? Jorge va hasta atrás Dice va en primer lugar algunas veces el que va en primer lugar gana pero no es muy rara a la vez pero tal vez en esta si gane oh oh ahí viene el wonder kill ahí viene ahí viene ¿quién va a ser? creo que sí lo va a pasar o viene el pupo no wonder kill acaba de ganar felicidades esos son los cuatro ganadores Mati Jadal te ganaste ¿qué dijimos? los 15 mil o 12 mil hermano 15 mil ahorita te mando un mensaje para que me mandes la dirección de una de tus propiedades y te mandemos la oferta luego tenemos actúan ganó la oferta de los 12 mil upex y por samurai de los 9 mil y por último wonder kill una oferta de 7 mil upex por una propiedad perfecto mil gracias gracias a los que se unieron al ratito hacemos el sorteo de la propiedad en Buinerca y los Sparks estoy esperando que me confirmen los otros miembros de que conté bien sus visitas bueno familia que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y y y y y y y